Pues sobre este operativo, hoy se pronunció el presidente electo Iván Duque, lo hizo a través de su cuenta de Twitter en seis trinos. Duque felicitó a las autoridades por la investigación y la captura de los 18 presuntos responsables de los presuntos delitos sexuales y pidió que sean condenados con las máximas penas posibles. Añadió que trabajará de manera coordinada con la policía y las autoridades judiciales para adelantar más operativos en contra de la trata de personas y la explotación de mujeres en Cartagena y en todo el país.